Un principiante tarda unas ocho horas en alcanzar la cima del volcán Acatenango, parando continuamente y tomando agua a montón. Un montañista promedio tarda seis horas, un montañista frecuente tarda cuatro horas desde el comienzo hasta la cima, consumiendo poco líquido, pero la velocidad del viento y el frío son factores que dificultan el ascenso. No solo chumpas impermeables por el tema de la lluvia, sino que también llevar chumpas para frío, que estas son un poquito más abultadas, pero que sirve para guardar el calor corporal. Segundo, también que las personas no tengan algún problema de salud. Lo que hace la mayoría de personas es que acampan en los cráteres, pero hay que evaluar el clima para evitar que las personas sufran de hipotermia. Llevar una casa de campaña adecuada, buscar un área adecuada para acampar. No se recomienda acampar en zonas abiertas, debido a que en las zonas abiertas los vientos pegan directamente a los campamentos y a las personas. Algo muy importante es llevar líquidos calientes, llevar café o chocolate. Debido a la lamentable tragedia ocurrida el fin de semana en el volcán Acatenango y a la condición del tiempo, cuerpos de socorro recomiendan no subir el volcán durante las próximas 48 horas. No consideramos recomendable ascender al volcán de Acatenango o a alguno de los volcanes del país, debido a que las condiciones climáticas no lo permiten. Esta emergencia se dio porque las personas no preveron el descenso brusco de temperatura, el impacto del frente frío y no llevaban la indumentaria adecuada. Incluso aún así, si se lleva la indumentaria adecuada, nosotros no recomendamos al menos durante las próximas 48 horas hacer ascenso de volcanes, porque puede afectar severamente la salud de las personas. Y por último, los socorristas recomiendan ejercitarse, desarrollar los pulmones, sistema circulatorio y cardiovascular, pero la altitud implica más que eso. Así que si piensa acampar en un volcán de gran altitud como Acatenango, Tacaná o Tajumulco, debe aclimatarse primero.